¿Qué tal gente de La Voz de Jaime? Nos encontramos nada más y nada menos que en el restaurante Macao, donde habrá un evento espectacular solamente para mayores de edad, así que por los niños, niñas, padre por favor, a sus padres, a un leito hot, pero esta vez no vengo solo, me he acompañado con alguien porque tiene que haber valor, porque si no me voy a arrochoso y necesito ayuda, acá está mi amigo Brian, o el Brian, que nos va a acompañar a la nueva Fortaleza. ¿Qué tal Brian, todo bien? ¿Qué tal hermano? ¿Todo bien? Así es, estamos aquí en el restaurante Macao, donde vamos a ver este espectáculo que es solamente para adultos, como ya lo comentaste, Alfredo, ¿sí o no? Solo para adultos, por ejemplo, y qué tal si los que están casados, no importa, igual, ¿no? Uy, ay, ay, hermano, ¿cómo va a ser eso? Bueno, igual, estamos acá para aventurarnos, para mostrar cosas bonitas, sino también para informar, así que, sí o gente, vamos. Bueno, es la primera edición que hacemos de Venezuela en Perú, ya se tuvo que hacer un montón de procesos para poder adquirir la franquicia venezolana, pero Perú es sede de dos reinas, la que Perú que fue hace en septiembre, que fue Jimé Nanco, representante de Ucayali, la ganadora de Perú, y también vamos a seleccionar el día 27 de noviembre la ganadora de Venezuela. Ah, ok, ok, bueno, esperamos que sea un evento espectacular y que, bueno, obviamente que las chicas saquen todo su talento, además de bella, obviamente que me encontré que son unos donde se estudian, otros trabajan, otros trabajan, de todo, en todo. Sí, 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 claro, como es parte de la elección, tienen que dedicarse a algo, algo productivo para la sociedad, también. La belleza es un aspecto importante para la vida, pero también es importante ser un ciudadano o una ciudadana, en este caso de ellas, para mejorar el mundo. Entonces, en parte de los esenciales, ¿a qué te dedicas?, ¿qué haces?, y su idea de llevar corona de ellas, mucho más allá de mostrar belleza, es ayudar con planos sociales. Claro, claro, hemos tenido ya con todo esto. Bueno, están invitadísimos ustedes como prensa, a todas las actividades que tengamos, en este caso de la gran final, que sería el 27, para que inviten a todo su público, y para que sepan sobre las entradas, más información del evento y todo lo que tiene que ver con Miss Colita Summer, en Instagram y en Facebook, Miss Colita Summer. En YouTube pueden ver videos sobre adicciones anteriores o la información que vamos subiendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba oscurado, bueno, bueno, es mi segunda vez que participo, que me invitó Magali, la primera vez fue para Miss Colita Internacional, que fueron con candidatas peruanas y ahora estoy acá con las de Venezuela y todo bien, todo bien, todo ya ya hemos cuajado claro, también cuéntame un poquito más qué te ha parecido este certamen, qué te ha parecido bueno, son chicas lindas, son chicas bellas como todas las mujeres y es una buena motivación para las mujeres tanto maltrato que hay para las mujeres que se ven es algo como para levantar su autoestima que ya son unas reinas bueno, saludos para la voz de Jaime de parte de Angelito Ramírez tú dices que te estrena y tú no estrena nada yo soy del Tren Bala, felicidades ¿Cómo están amigos de la voz de Jaime? nos encontramos aquí con Lelo Costa famoso cómico peruano cuéntanos amigos Lelo ¿Cómo se siente de estar aquí? bueno, estoy contento imagínate con tantas chicas guapas y primeramente un saludo cordial a la voz de Jaime no sé, he escuchado la voz pero no sé quién es Jaime todavía saludos a mi padre de todos modos contento hermano, estoy contento en esta reunión donde hay tantas chicas guapas en mi escolita bueno, yo estuve trabajando con Carlos Álvarez en más de 20 años ahorita estamos en la vacuna del humor en Huida Televisión todos los sábados y bueno, por esto la pandemia pagamos un año o año y medio más o menos pero estamos nuevamente con yo con Carlos Álvarez como te digo con él estoy trabajando en más de 20 años bueno, ahora sí llegó el momento vamos a hablar con las chicas acá pero esas que son las Miss Totó ahí estamos a hablar con ella esperamos que estamos tomando las fotos y conversamos con ella ¿qué tal? disculpe, ¿cuál es tu nombre? Angeli Angeli ¿qué tal? ¿de dónde viene? creo que la banda fue porque veo la gente de dónde proviene Venezuela el estado Miranda es muy famoso por su viva tropical sus playas como bien saben dicen que el mejor cacao el mejor chocolate viene de Venezuela y allá es en donde mayormente sea el mejor cacao wow bueno, hay una competencia con Colombia pero como tú me estás indicando entonces más conferencia en Venezuela entonces claro, en Venezuela por supuesto que sí yo he visto mucho talento además de la belleza que son y también que hacen muchas cosas también además del modelaje no sé, ¿te gusta actuar también? ¿te gusta esos lados? ¿o realmente modelaje? ¿te gusta actuar, perdón? sí, realmente por lo menos aquí en Perú me dedico a vender equipos de gimnasio también me gusta mucho el área deportiva me gusta mucho el deporte el área fitness nos pregunta un poco más de tu lugar donde provienes de Lara nos pregunta un poquito más cómo es qué cosas bonitas además hay no sé cultura nos pregunta un poquito más de tu lugar donde provienes claro, bueno aquí representando el estado Lara como lo dice mi banda bueno, si algún día visitas Venezuela no te puedes ir sin visitar el estado Lara y por supuesto su catedral donde habita la Divina Pastora es una profesión que siempre se termina allá muy famosa siempre te recomiendo visitarla no, me encantaría cuando solamente ya ver todo ya me emociono ya el estado portugués es un estado llanero de la región llanera de ahí es donde proviene la esencia de nuestro país de donde proviene nuestro folclor y de donde proviene ese tan apodo apreciado que nos tienen como los llaneros yo creo que mi estado es uno de los corazones de nuestro país ¿qué tal, Lisa? ¿dónde provienes? Paragos cuéntanos ¿qué cosas ricas hay ahí? ¿qué cosas maravillosas hay de tu lugar? ¿a parte de mí? sí, recono la parte de ti tenemos playas exóticas tenemos comida de mar como acá tenemos sopas tenemos platos típicos tenemos folclor tenemos llanos tenemos todo arpa comida de playa me parece si tienes ceviche ahí o no claro es similar a nosotros acá más rico sí, la verdad acá un poco más rico acá se come mejor creo que también cuantos mil más de tus talentos de tus sueños tus cosas tus metas me gustaría poder llegar lejos modelando cantando actuando pues hago diversas facetas y pues estoy muy contenta de estar con ustedes acá en el Perú he conocido muchos lugares me fascina todo y espero poder representarlos con mucho cariño y amor gracias bueno aparte de ser modelo profesional y pertenecer a un reino de belleza en este certamen estudio tres carreras tengo ya mis tres carreras terminadas aparte tengo un negocio y soy empresaria increíble me parece un ejemplo aparte de lo que es modelaje yo soy licenciada en educación y soy licenciada en administración de desastres tuve cinco años en las fuerzas armadas también aparte de ello en Venezuela tengo doble nacionalidad la venezolana y la peruana junto con eso también en el certamen y tengo una especialidad en el área de gerencia educativa además que amo todo lo que es la parte de metodología de investigación mi maestría la que venía aquí en todo lo que es la parte de investigación y docencia universitaria bueno actualmente con todas las ganas de que doctoraba de ciencias de la educación además de trabajar como modelo y en otro certamen de belleza trabajo también como docente que es una de las áreas que más me gusta dentro de lo que es mi carrera profesional increíble la verdad y los invito al gimnasio en tiempo fitness donde los estaré esperando como profesora de danza árabe fusión que me ha sorprendido ¿qué es la reina? ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Andrea Berrío ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? ¿qué trabajas? bueno ahorita estoy estudiando psicología ya voy a terminar y bueno ahorita trabajo en la empresa de mi mamá apoyándola apoyándola muy lindo y otra cosa que te utiliza hacer actuación o sea algo más allá o bueno siempre modelaje me gusta bastante modelaje bueno también me gusta como todo ir al gimnasio hacer deportes obviamente mantenerse saludable que es más importante no tal tal también tú representas o no increíble ¿verdad? una belleza total mi nombre es Jaqueline Rodríguez lo que más me gusta a mí es en cosmetología cuestión de maquillaje maquillaje y también estudié administración trabajé también un año como analista wow de verdad que me sorprende chicas hacen de todo además que son bellas un saludo para la voz de Jaime un saludo especial para la voz de Jaime gracias por la entrevista y bueno me imagino que lo pueden ver por las redes sociales Facebook Instagram y todo aquel un saludo muy especial para la voz de Jaime muchas gracias por la entrevista un saludo para la voz de Jaime muchas gracias por la entrevista y agradecida con ustedes un beso para los amigos de la voz de Jaime la estamos en noviembre que esta navidad sea de dicha amor prosperidad y sobre todo mucha salud y que el otro año sea un año nuevo gracias 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 ¡Gracias!